Vaya conmigo en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2 verso 1 Vamos a meditar la palabra de Dios, aleluya Hebreos capítulo 2 verso 1 al verso 3 me confirman con un amén hermanos cuando lo encuentran Los hermanos de allá arriba ya lo encontraron hermanos, amén Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído No sea que nos delicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución Verso 3 dice como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Nos fue confirmada por los que oyeron dice la palabra, amén Pueden sentarse un momento hermanos, siéntense Gloria a Jesús ¿Cuántos trajeron sus oídos para escuchar palabra de Dios? Sabe que el Señor dice todo aquel que tiene oído oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia Y sabe hermanos que la fe viene ¿Por qué? Por el oír ¿Y el oír de qué? La palabra de Dios Tu fe va a empezar a crecer cuando escucha palabra de Dios Tu fe hermanos se va a empezar a mandar cuando catarruzir Dios Pero Juanmul porque hay muchos hermanos que tienen oído de fajía Escuche bien Que por un rato hermanos se escuchan el mensaje de Dios Se les entra por este oído y se les sale Es como la hermana dijo Hermana que predicó la sierva ayer Como que todos se les había olvidado Yo te digo algo hermano tienes que retener las promesas de Dios Tienes que ser una buena tierra fértil Para que Satanás no te venga a robar Hermano para que la palabra que fue sembrada a tu corazón Pueda dar su fruto a su tiempo Y dice la Biblia que su hoja no cae Y todo lo que va a ser va a prosperar en el nombre de Dios ¿Cuántos creen hermanos que vamos a prosperar en el nombre de Dios? Un selahueco no acaba de retenerlo Dice Dios pero cuando se te olvida hermano Sabe que lo que le dice Satanás de ti Así me gusta que se te olvide la promesa de tu Dios Y muchas veces a la hora de la prueba El hombre dice estoy solo, estoy sola Ya no sé qué hacer Pero que mi chavo hermano Tienes que ser una tierra fértil Para que la promesa de Dios hermanos Pueda empezar a ser rema en tu vida En tu mente, en tu corazón En tu familia, en tu casa, en el trabajo Y en el negocio Y en el ministerio ¿Cuánto puedes decir amén hermanos? No descuides tu salvación Sabe hermano como está la iglesia hoy en tiempo Desviándose El hombre hermano se está tomando caminos equivocados Y muchas veces el hombre Yo ya la salvación ya la tengo Cierto hermano Ya la salvación ya la tenemos Pero valora lo que Dios hermanos No nos ha dado Déjame decirte que la salvación Hermano Fue pagado por un precio Por medio de la sangre de Jesucristo El Hijo de Dios Valora el esfuerzo de Jesús Valora aquel esfuerzo Sabe que pasó con Jesús Pasó proceso Y muchas veces el hombre Es mal agradecido El hombre no valora la salvación El hombre dice No con que yo estoy así estoy bien Pero sabe que lo que Dios te dice No descuides tu salvación La salvación hermanos Escuchen La salvación es el tesoro más valioso Que el hombre puede tener Hoy el hombre Lo más valioso que tengo en mi carro No Se pone el hermano Que bochife Nivela la choche hermano Pero eso no es lo valioso que tú tienes Lo más valioso es la salvación Que Jesucristo El Hijo de Dios hermanos Nos ha regalado Eso es lo más valioso Y si tenemos lo más valioso Valoremos Guardémoslo Tesorémoslo Por eso el Señor dice No permitas que nadie tome tu corona En estos tiempos hermanos Gracias Sabes que en estos tiempos Satanás está como un bien Aprovechar el tiempo Satanás hermano no descansa Escuche bien El cristiano descansa Dios mío El cristiano hermanos Pero sabe hermano Satanás hermano Está parado Satanás hermano Está poniendo su cizaña Para que tú y yo Nos debemos De la presencia de Dios Para que tú hermano Te lleves a las cosas A lo que el mundo te ofrece Pero yo te digo algo hermano Si Satanás se está levantando La iglesia de Cristo También se tiene que levantar Orando Velando Buscando a Dios En todo tiempo Por eso el apóstol Pablo dijo Aprovecha bien el tiempo Porque los días son malos Tiempos malos hermanos Estamos viviendo Por eso el Señor dice Por tanto Es necesario Aquí no solamente va a hablar A la juventud Habla toda la iglesia en general Dice el Señor Por tanto es necesario Que con más diligencia Escuche Atendamos las cosas Que hemos oído Yo no sé cuándo han escuchado Palabra de Dios Por eso les hice la pregunta Cuando trajeron sus oídos Decían Amén Porque yo ahorita Yo no veo Ningún hermano Ninguna hermana Que no trae sus oídos Todos lo tienen ahí Pero sabe Que es lo que Dios dice Si es hermano Atendido A la voz de Dios Dice A la voz de Dios No nos delicemos Acaba de moverse La fe hermano Hay muchos Que se están desviando Hay muchos Que están tomando Otro camino Y sabe hermanos Que dice el apóstol Pablo Que la raíz De todos los males Es el amor al dinero Y muchas vidas Se están perdiendo Por la riqueza Muchas vidas hermano Su mente Está en las cosas materiales Pero yo te digo algo Tanto te preocupas De lo material Pero alguna vez Te has preocupado Como está tu vida Delante de Dios Alguna vez hermano Te has sentado En una tu silla Y le has dicho a Dios Señor te he fallado Pero quiero Señor Hacer tu voluntad Y sabes que hermano Que Dios te dice Nunca lo has hecho Tanto te acaban De concentrar A huichas En las cosas materiales Pero haz como Hija el apóstol Pablo Si hemos resucitado Con Cristo Busquemos las cosas De arriba Donde mora Cristo Jesús Donde está sentado Cristo Si hemos resucitado Hermano Ya no busquemos Las cosas del mundo Busquemos las cosas De arriba Porque el mundo Pasa Y sus deseos Pero aquel que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Dice la Biblia Ven Es la buena hermana Tan afortunada Preocupada Que te preocupa Por tu salvación La hermana Ay Dios mío Ya va a iniciar Mi novela Mamayita Deja esas basuras Ahí Eso no te va a edificar La hermana Y Dios mío A veces llorra Llorra Es que tal persona Se metió Con este hombre Déjalo tú Preocúpate Por tu salvación Dios mío Miren el hijo De aquella vecina Tanto ¿Por qué te preocupas De las cosas De otras personas Y no te preocupas Por lo tuyo? Por eso hermanos Sabes que lo que Dios dice No descuides Tu salvación Porque si la palabra Dicha por medio De los ángeles Fue firme Y toda transgresión Y desobediencia Recibirá justa retribución Dice hermanos Hoy en tiempo Hoy en tiempo hermanos Más que nunca Tenemos que cuidar Tenemos que retener Nuestra salvación No nos desviemos De los caminos De Dios Joven No te desvie De los caminos De Dios Aunque tus amigos Te dicen Miran el camino Que andas Es para los aburridos Hermano Yo te digo algo Que no te importe Lo que te llaman O como te dicen Servirle a Cristo Procurar por tu salvación Procurar como estás Delante de Dios Ay hermanos Tenemos que procurar El hombre hoy en tiempo Se preocupa Por otras cosas Descuida su vida Se preocupa más Por su trabajo Mire hermanos Yo te digo algo Bendito trabajo Por medio del trabajo Nosotros comemos O no come usted Pero hay muchos Que se están esclavizando Y a Dios Lo han dejado Por otro lado Y sabes Que lo que Dios Te dice Yo aquí te estoy Esperando Yo aquí te estoy Esperando Yo aquí te estoy Esperando Dice tu amado Dice tu rey Te dice tu salvador Te estoy esperando Con los brazos Abierto Cuando tú vienes Y corres Para ir a hacer Las cosas malas Yo aquí te estoy Esperando Te dice Dios Te dedicas tiempo A otras cosas Hermana Dios te está esperando Para que te acerques Para que dobles Tus rodillas Y te humilles Delante La presencia De Dios Porque todo aquel Que se humilla Dios lo enaltece Pero aquel Que se enaltece Dios lo humilla Yo no sé Cuántos quieren Ser enaltecidos Te perdiste De Dios Ay mi hermano Aprendamos Humillarnos Delante De la presencia De Dios Hay muchos Que quieren Que sean enaltecidos Pero no aprenden A humillarse Dios quiero que me uses Y no buscas a Dios Para que Dios Te pueda llevar A otro nuevo nivel Tienes que someterte A Dios Tienes que pasar procesos Te van a criticar Te van a masticar A personas Pero yo te digo algo Gozame hermanos Porque nuestro galardón Es grande en los cielos Así como persiguieron A los profetas Así nos van a perseguir A nosotros Dice el Señor Que no hicieron Con el árbol verde Hermano Lo pisotearon Lo bofetaron Le hicieron Cuántas cosas Que no van a hacer Con el árbol seco A Chihuahua En el árbol seco Somos nosotros Hermanos Pero sabes El problema De muchos Hoy en tiempo Es que están Descuidando Su salvación Y su relación Con Dios Cuánto tiempo Tú le dedicas A Dios Cuánto tiempo Le dedicas Tú a Dios Hermano Y sabes Y sabes Que lo que Dios Te dice Ahora Cuánto tiempo Le dedicas Tú sentado Allí Chateando Hay jóvenes Vida completamente A Cristo Yo me preocupaba Cómo me veía Ay Dios mío Mi corte Me voy otra vez Esta ropa No me voy Me pongo otra vez ¿Verdad que así Hacemos hermanas ¿Sí o no? Vos te competic Ay mi glom Mi pelo Mejor me deshacame Ay hermano Te tanto te preocupas Para verte Yo te digo Cuánto te estás preocupando Por tu vida espiritual Te preocupa Por ponerte Una ropa bonita Hermosa Limpia Te has Procurado Hermano Cómo está tu corazón Delante de Dios Quizás por fuera Te ves bonita Pero por dentro Hay odio Rencor Desentimiento Falta de perdón Pero Dios dice Si tú no perdonas Yo no te voy a perdonar Pero si tú perdonas Entonces mi Padre Celestial También te va a perdonar A su putada hermano Que va a pasar horas Frente al espejo Y nada bueno Hermana Vas a aprovechar Pero cuando te preocupas Por tu vida espiritual ¿Qué ni te vas a procurar Hermano? ¿Cómo te vas a ver Por fuera? Lo que te preocupa Es cómo estás Por dentro Pero Dios dice Pero Dios dice hermanos Sabe que al Señor Le hicieron una pregunta Y le dijeron Señor ¿Quién va a estar En ese lugar santo? El Señor no dijo Solo los que traen Ropa nueva Son los que van a ir Los que vienen bien Son los que van a ir ¿Sabe qué es lo que Dios dijo? Los de limpio de manos Y puro de corazón Los que no ha elevado Su alma Cosas vanas Sino que se han santificado Delante de la presencia De Dios Ellos van a estar En ese lugar santísimo Por eso hermanos Cuando Dios hermanos Jesús Había reprendido A los fariseos Y a los escribas Y le decía A vosotros Hipócritas ¿Por qué se preocupan Por lo de afuera Y por lo de adentro Está todo lleno De hipocresía Lleno de suciedad Ay vosotros Escribas Sin fariseos Limpia primeramente Lo de adentro Del vaso Y luego puede Limpiarlo de afuera Y Dios te dice Si tu vida Está mal Arregla cuentas Delante La presencia De Dios Es que yo no puedo Dejar el pecado Si se puede Con la ayuda De Dios ¿Cuántos creen Que se puede En el nombre De Dios Hermanos Vaya conmigo San Mateo Capítulo 25 Verso 10 San Mateo Capítulo 25 Verso 1 Hermanos Dice la palabra De Dios Entonces Entonces el reino De los cielos Era semejante A diez vírgenes Que tomando su lámpara Entonces el esposo Lámparas se nos apagan Malas prudentes Respondieron diciendo Para que no nos falte A nosotras Ni a vosotras Y más bien A los que venden Ven y compra a vosotras Mismas Dice la Biblia hermanos Que cuántas mujeres Habían ahí Cinco de ellas Que eran Y cinco de ellas Y aquí va a venir A tanto tiempo Dice que viene Y viene Y nunca viene ¿Verdad que así Dice la iglesia Hoy en tiempo Hermanas Por Dios Tengo mis cosas Que hacer Tus cosas Se van a quedar Las cosas Hermanos Nunca se acaban Y Dios Todo el tiempo Es el que haces Vio nosotras Las hermanas Ni se mira ¿Qué es lo que hacemos? Trasco ropa Cocina Patio Todo lo mismo De diario Pero tan preocupada Tan afanada Cuando viene Cristo Te vas a quedar Pero cuando Acabó Procurar La vida espiritual Delante De tu presencia Dios Y aquí viene El esposo Salida Las que estaban Preparadas Salieron a recibir El esposo Y las que estaban Preparados Se fueron Con él ¿Sabe por qué? Porque ellos No descuidaron Su salvación No descuidaron Su relación Con Dios Día con día Estaban al pie El cañón Buscando a Dios Hermano Con todo su corazón Pelas sin sensación ¿Sabes qué era lo que ellas tenían? Tenían lámpara ¿Y sabes qué significa la lámpara? La palabra de Dios ¿Cuántos tienen palabra de Dios? Seguro hermanos que tienen palabra de Dios Ellos tenían palabra Tenían lámpara Pero dice la Biblia No tenían pasija Y tampoco tenían aceite Te digo algo Puedes tener palabra de Dios Pero si no tienes vasija De nada te sirve Puedes tener palabra Pero si no tienes aceite No tienes nada ¿Sabe qué significa la vasija? El corazón Por eso el sabio Salomón Le dijo hermanos Átalas a tu cuello Y escríbalas El nombre En la tabla de tu corazón De nada te sirve hermano Te sabe la Biblia De pasta a pasta Pero si no la vives La palabra de Dios hermano Aunque solamente un poquito Te la sabes Vivilo Practicalo En el nombre de Dios Ellos llevan a la casa de Dios Pero se les olvidaron Como ustedes ayer Cristianos olvidadicios Pero dice la Biblia Que ellos no tenían aceite ¿Sabe qué significa el aceite? Simboliza el Espíritu Santo Hoy muchos Les sirven a Dios Ya no con unción Ya no con pasión Sino que hoy Les sirven a Dios Solamente por emoción Hoy el hombre Le canta a Dios Por emoción Hoy hermano El hombre pasa Acá en este lugar Santo Por emoción Por emoción Ya no con unción Mi chavua hermana Cuando tiene sución Aunque sea Solo das un pasaje De la Biblia Se gozan los hermanos Porque tienes presencia Tienes sución Y tienes la cobertura Del Espíritu Santo Aunque sea No tienes una buena voz Pero si tienes la unción De Dios Ay hermano Vas a hacer maravillas Ellas Ellas no tenían No tenían No tenían Al Espíritu Santo Pero las prudentes Tenían lámpara Tenían palabra Tenían vasija Y tenían Al Espíritu Santo ¿Cuántos quieren tener Al Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren tener Al Espíritu Santo Hermanos? ¿Sabe cómo vivían Las cinco vírgenes Insensatas Vivían una vida De conformismo No te conformes Con lo que tienes Echale ganas No basta Con que ores No basta hermana Que solo los martes Los domingos Vienes a la casa De Dios Echale hermanos Solo para que me voy Al culto Y tomo una silla Y ya está No seas conformista Porque al venir Todos los días A la casa de Dios Con eso no vas A ser salvo Así que hermanos No seamos conformistas Sino que tenemos Que dar más De lo que nosotros Tenemos ¿Cuánto le quieren Servir a Dios Con todo su corazón Hermanos? Oh bendito Es el nombre De Dios Así que hermanos Seamos diligentes Con nuestra salvación ¿Sabe qué? Hermanos Alguien Hoy me llama Y me dice Mira hermana Yo quiero que ore Por mí Me decía este hermano Yo me estoy Alejando De la presencia De Dios Mira hermana Estoy fracasando Deprendo a hacer Una cosa Me va mal Voy a mi trabajo Me sacan No dura mucho tiempo Y yo le digo Mire hermano Cómo está su relación Con Dios Y el hermano Se queda callado Y no dice nada Y le vuelvo A repetir Hermano Perdone Cómo está su relación Con Dios Y me dice Mire hermana Yo estoy alejada Alejado de Dios Pero mi familia Mis papás Le sirven a Dios Mis hermanos Son ministros De alabanza Ah le decía Pero yo le digo Algo eso No basta Que si su familia Buscan a Dios Y usted se quede No vaya a pensar Que usted ya va a ser salvo La salvación Es individual Así dice La Biblia No dice Tú no puedes salvar A tu familia La salvación Es individual Si tú te esfuerzas Vas a ser salvo Por la gracia Y por la misericordia De Dios Dice el apóstol Pablo No por obra Para que nadie Se glorie Porque todos Somos hechuras Suyas Creadas En Cristo Jesús Así que hermanos Cómo escaparemos Si descuidamos Una salvación Tan grande Cómo vas a escapar Tú Mira mi hermano Ya la salvación Ya la salvación Ahorita tú La salvación Ya la tienes Pero cuidado Porque Satanás Anda como León rugiente Viendo a quien Devorar Y viendo a quien De destruir Satanás No está Con aquellos Que están en la cantina Con aquellos Que andan en el pecado Andan en el adulterio En la fornicación No Satanás Se está metiendo Con la iglesia De Cristo Pero con Cristo Somos más que vencedores Con Cristo Levantaremos Banderas En el nombre De Dios Así que Mi hermanos En el nombre De Dios No permitas Que los afanes Del mundo Te aleje De la presencia De Dios O descuides Tu salvación Sino que valoremos Lo que Dios Nos está dando Cuidemos hermano Nuestra salvación ¿Cómo? Orando Ayunando Congregándonos No dejes De congregarte Escúchame Es que nadie Me toma en cuenta Hermana Voy a la casa De Dios Me critican Déjalos Hermanos No es a ti Sino a Dios Pero sabe Que es lo que Dios Dice Hay de aquellos Que hacen tropezar A uno de mis pequeños Tú esforzate ¿Para qué voy a la iglesia? Es que tal persona Hizo esto Hermano No pongas tu mirada En otra persona Pone tu mirada En el blanco perfecto Que es Cristo Jesús Si pones tu mirada En otro hombre Dice la vida Maldito el hombre Que confía en otro hombre Pero bendito el varón Que confía en Jehová Y cuya confianza Es Jehová Dios de los ejércitos Así que hermanos No dejes de congregarte Por tanto La salvación Se pierde Cuando te alejas De la presencia De Dios Cuando le dedicas Tiempo a otras cosas Y no a Dios Así que no es tiempo De alejarte Es tiempo De buscar a Dios ¿Cuántos quieren Buscar a Dios Con todo su corazón? ¿Cuántos quieren Buscar a Dios Hermanos? Así que esforzate En el nombre de Dios En el nombre de Jesús Tenemos que esforzarnos Hermana No te preocupes Por lo que está pasando En tu hogar En tu familia Quizás Quizás hermana ¿Para qué te vas a la iglesia? De mal te vas ¿Por qué dices Que adoras a Dios? Si no lo ves Pero yo te digo Al Dios Que nosotros le servimos No lo vemos Pero lo podemos sentir En nuestro corazón Cuando le damos La libertad Para Él Hermano Esforzate En el nombre de Dios Hermana ¿Para qué me voy? Es que mis hijos Como actúan mal Deja a tus hijos Allí solo Orada En la presencia De Dios Escapa por tu vida Joven Escapa Escapa De las caras De Satanás Satanás Te quiere esclavizar Satanás Te quiere atar Satanás Hermano Te quiere llegar A seducir Pero yo te digo Algo Que Dios A ti te ve Con ojos De misericordia Dios A Él No le importa Cuántas veces Tú has caído Lo que a Dios Le importa Es cuántas veces Tú te levantas Para esforzarte Y hacer su voluntad Y sabe Que lo que Dios Te dice En lo poco Tú me sos fiel Sobre mucho Te pondré Entra en el gozo De tu Señor Así que hermanos En el nombre de Dios Esforcémonos Tome ese momento Sobre sus pies Yo no sé Lo que Dios Va a hacer En esta hora Pero yo siento Hermanos De que Dios Está aquí Para sanar Dios está aquí Para liberar Dios está aquí Para restaurarte Jesús Hermanos Vengo en este lugar Y ha reclado Hermano Catucuná Yo siento la gloria De Dios Quizás Quizás con momentos Quizás Para que más Quedas Quedas Ser Dios Sabes que lo que Dios Te dice No es tiempo Mija Que te rindas Mijo No es tiempo Que te detengas Yo no quiero Que te paralices En tu vida espiritual Yo no quiero Yo no quiero Hijo Que tú te quieres Arrebatarán El reino De los cielos Yo quiero hacer Una amistación En esta tarde Habrá alguien Que quiera aceptar A Jesucristo Como su único Y suficiente Salvador De su alma Mi hermano Acepta a Cristo 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 Hermano Te ofrece La salvación El que ofrece La salvación No descuides Esa salvación No descuides Esa salvación Eres tú Que vas a aceptar A Cristo Porque no le da Frida de calmas A Dios Hermanas Dice la Biblia Que hay fiesta En los cielos Por un pecador Que se arrepienta Mijo Dios Desconoce Tu corazón Dios conoce El corazón De peor Yo les invito Que levante A mover Su mano Levanta Levanta Un momento Su mano Hermanos Levanta Un momento Su mano La vida De este joven Lo vamos a dedicar De la presencia De Dios Escúcheme hermano Esta actividad No va a ser Una actividad Más Esta actividad Lo vamos a cerrar Bajo la cobertura Del Espíritu Santo Vamos a orar Por la vida De este joven Padre Dios Gracias 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 Por la vida De este joven Que el viene Con todo su corazón El que acepta Como tu único Y suficiente Es que la doble Es tu alma Mi hermano Levanta un momento Tu mano Levanta un momento Tu mano Hoy el Señor Se va a restaurar Hoy la rebeldía Se va a quedar Tú ya no vas a ser Esclavo Más al temor Ya no vas a ser Esclavo Del fracaso Ahora tú eres Ejoleme Y yo declaro Esta palabra Sobre tu vida Amor Más a todos Los que le decidieron Más a todos Los que creyeron En su nombre Más a todos Redió la potestad De ser hecho Señor de Dios Padre de la gloria Escribe Señor En nombre De tu hijo 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 Escribilo Con letra De Escribilo Dios Escribilo Ante La iglesia De tu hijo Tócalo Dios con tu mano Viral Oh mi amado Oh mi amado Dios Quiero estar En tu presencia Gracias a Jesús Gracias por estar En tu presencia Si aquí en esta tierra Hacemos fiesta Cuanto más allá Cuanto más Señor En el nombre de Dios Oh Jesús Gracias Gracias a Dios Yo quiero invitar a toda La juventud en esta hora de la tarde Hermanos jóvenes Ustedes pueden pasar acá Acá hay presencia de Dios Yo te invito a que pases En este santo lugar Pasa hermano joven Pasa, pasa en este lugar Aquí va a haber liberación de Dios Aquí va a haber sanidad de Dios Aquí va a haber La restaurada de parte del Espíritu Santo Si has descuidado tu relación Con Dios Vuelve como lo hiciste la primera vez Acércate delante La presencia de Dios ¿Sabes que lo que Dios me dice? Aquí hay muchas vidas que se han enfrillado Aquí hay muchas vidas secas Dice el Señor Oh, pero yo voy a vivir en mi fuego Yo voy a vivir en mi sol Y roba el azul de la regreso Vamos hermano Levanta un momento tu mano Levanta un momento tu mano Hermano joven Hermana señorita Levanta un momento tu mano Y ríndate a los pies de Cristo El tiempo que tú le dedicas Al novio y ahora ya no lo vas a dedicar Lo vas a dedicar a la presencia Reciba hermana Reciba, reciba Hermana de blusa Hermana de blusa colorada La acabo reciba Viene fuerza de Dios para tu vida Viene fuerza de Dios Viene fuerza de Dios Viene presencia de Dios para ti Levanta un momento tu mano Salciero Levanta tu mano Levanta tu mano Porque vas a recobrar fuerza Oye hermana Vas a salir llena Vas a salir restaurada De parte de tu mano Urrame la ciudad Dejame la muerte Llénate de su poder Llénate de su presencia Llénate de su fuego Llénate de su sol Llénate de su presencia Llénate de suave ha recibido desprecio de tu familia y muchas veces le has dicho adiós yo yo no puedo pero sabes que lo que Dios te dice en esta noche el proceso que estás pasando es para llevarte a otro nuevo nivel tiempo de gloria vendrá para tu vida dice el santo yo puedo ver un fuego sobrenatural cayendo sobre tu vida las manos que la está levantando no eres tú son ángeles que Dios está activando son ángeles que Dios está activando a tu favor y te dice mi hijo no estás solo yo estoy contigo te dice mi hijo dame en ti vamos a decirle al Señor Señor dame de beber dame más Señor de ti dame de beber tú no vas a salir igual como en brazo tú no vas a salir igual tú no vas a salir en victoria en el nombre de la luz dame de beber tú vas a salir con la cabeza levantada tú vas a salir con la cabeza levantada y dame de beber reciba la luz reciba más reciba más reciba hermanos de allá arriba reciba reciba hermana de tu etna azul reciba presencia de Dios reciba mujer Dios está a tu lado Dios te dice yo te he prometido estar contigo yo te he dejado en medio de tu patria tiene el espalda de Dios para tu vida llame de beber tiene el espalda de Dios tiene el espalda de Dios y de tu mano llame de beber llame de beber necesito mal llame de beber llame de beber Yo necesito más 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 Yo necesito más